Bien, ya hemos dicho que el problema con el que se enfrentaban en la escuela pitagórica era la de medir la diagonal de un cuadrado tomando como unidad de longitud precisamente la longitud de uno de los lados nosotros ya sabemos aplicando el teorema de pitágoras que esa longitud es raíz de 2 raíz de 2 quiere decir un número tal que al elevar al cuadrado nos dé precisamente 2 pero antes de entrar en la demostración de por reducción al absurdo lo que vamos a ver es una demostración geométrica y aprovechando que tenemos aquí al teorema de pitágoras pues vamos a hacer una demostración geométrica del teorema de pitágoras demostraciones del teorema de pitágoras hay muchas pero hemos elegido una que es ni más ni menos que de un presidente de los eeuu del actual presidente de donald trump no verdad que no no parece que sea él del anterior tampoco pues es de garfil no el gato sino el presidente james garfil que fue presidente de los eeuu en alrededor del 1881 y la demostración es muy sencillita es una demostración geométrica sólo necesitamos recordar las áreas de algunas figuras geométricas y nada más y sólo con eso ya aparecerá la demostración del teorema de pitágoras lo que hizo el presidente garfil antes de ser presidente obviamente fue colocar dos triángulos en esta posición uno con el lado de longitud b vertical y otro con el lado b en posición horizontal entonces el ángulo alfa y el ángulo beta la suma de esos dos ángulos junto con el ángulo recto de ese mismo triángulo debe ser 180 grados por tanto alfa y beta suman 90 grados de la misma manera tenemos el ángulo beta en el otro triángulo y como alfa y beta ya hemos dicho que suman 90 grados y como un ángulo llano mide 180 grados eso quiere decir que el ángulo que queda entre alfa y beta ese ángulo que he denotado por ese segmentos de color rojo debe ser un ángulo recto un ángulo de 90 grados y eso quiere decir que ahí podemos colocar precisamente un cuadrado de lado exactamente c pero no nos interesa todo el cuadrado sino sólo la mitad de ese cuadrado la figura que nos interesa es esta que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es calcular el área de esta figura de dos maneras diferentes y después deducir el teorema de pitágoras la primera manera de calcular las áreas es por trozos este trozo que es el de un triángulo sabemos que su área es base por altura partido por dos el otro triángulo que es igual tiene la misma área mientras que el trozo que teníamos aquí que era la mitad de un cuadrado pues es precisamente el área de un cuadrado de lado c c al cuadrado partido por dos la suma de estos tres trozos nos da precisamente el área de esta figura de color amarillo si sumamos pues queda a por b más c cuadrado partido por dos bien una vez ya hemos calculado el área por partes ahora vamos a calcular el área de esta figura pero en global qué figura es esta si lo habéis reconocido es un trapecio un trapecio de base la suma de a más b y de alturas por un lado b y por el otro a la val área el área de un trapecio es precisamente la base que es a más b por la semisuma de las alturas a más b partido 2 o lo que es lo mismo a más b al cuadrado partido 2 si desarrollamos el cuadrado de a más b pues tenemos que queda a cuadrado más 2 a b más b cuadrado partido por 2 o lo que es lo mismo a b después de haber simplificado por un lado más a cuadrado más b cuadrado partido por 2 recordemos ahora cuál era el área que habíamos calculado de la otra manera que era a b más c cuadrado partido por 2 el objeto geométrico es el mismo por lo tanto la el área tiene que ser la misma y por lo tanto a más b más c cuadrado partido por dos tiene que ser igual a más b más a cuadrado más b cuadrado partido por 2 pero está claro que de ahí podemos eliminar el término a más b podemos eliminar también el denominador 2 y nos queda la fórmula del teorema de Pitágoras la suma de los cuadrados de los catetos es igual a cuadrado de la hipotenusa y con esto acaba esta primera demostración geométrica de Garfield